Yo no quería la fama Pero de eso voy a comer Y si a mí no me acompañas Con gusto te voy a joder Yo no quería la fama Pero de eso voy a comer Y si a mí no me acompañas Con gusto te voy a joder Yo no soy famoso Pero la gente me trata bien Estamos en el negocio Fumamos y cobramos bien Viajando sin un rumbo Estoy pegado con mis panas Forjándome otro churro Bebiendo toda la semana Me siento bien todo al cien Todo el día fumando Jane Everything is hard play Everything is my way Is my way Siempre ando chillin' en la calle Brillo como tus gold chains No hay detalle Mami no voy a parar No soy un don nadie Voy por la mansión Para que descanse mi madre No voy a parar Hasta que haga un desmadre No voy a morirme pobre Se lo juro mi padre Yo no quería la fama Pero de eso voy a comer Y si a mí no me acompañas Con gusto te voy a joder Baby soy un rockster si tú quieres Ganando de esto ya no llegan los cheques Dime lo que quieres Vivo en las alturas Y sé cómo cae la gente Voy a matar todos mis sueños Voy a tener todo lo que soñé Ya tengo la mitad de lo que pienso Siempre voy a ayudar a todos los fieles Me siento bien todo al cien Todo el día fumando Jane Everything is hard play Everything is my way Siempre ando chillin' en la calle Brillo como tus gold chains No hay detalle Yo no quería la fama Pero de eso voy a comer Y si a mí no me acompañas Con gusto te voy a joder Yo no quería la fama Pero de eso voy a comer Y si a mí no me acompañas Con gusto te voy a joder